Hola a todos, ya sabéis que en la Fundación VivoSano trabajamos para lograr que las personas vivan más años y con más calidad de vida. Para lograr esa mejor salud tenemos, por un lado, que cultivar aquellas cosas que no son positivas y, por otro lado, evitar los hábitos, las circunstancias, los agentes que son malos para nosotros. Dentro de esos elementos tóxicos tiene una gran importancia el entorno en el que vivimos, en el que desarrollamos nuestro día a día. Esos tóxicos ambientales tienen un efecto que puede ser devastador sobre nuestra salud y es un tema que es muy poco conocido. Para hablar de ello contamos hoy con Carlos de Prada. Bienvenido, Carlos. Carlos es periodista especializado en medio ambiente, ha recibido multitud de premios, entre ellos, por destacar uno, el Global 500 de la Organización de las Naciones Unidas. Es además presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, FODESAM. Lleva más de 25 años trabajando en el tema del periodismo ambiental y yo creo que, sobre todo, eres un enamorado de la naturaleza. Sí, desde siempre. Es una cosa con la que vibro, con la naturaleza. Y por ese amor a la naturaleza, la belleza, la pureza de la naturaleza, pues también está luego la otra faceta, que es la lucha contra la desnaturalización del mundo en el que vivimos, que tiene muchas facetas. Una de ellas, la de la desnaturalización de su naturaleza química, que está siendo muy profundamente alterada, mucho más de lo que la gente piensa, y además con unos efectos no solamente ya sobre la naturaleza misma, sobre la fauna, sobre la flora, sino también sobre el ser humano. De todo esto se habla en tu nuevo libro Epidemia Química. ¿Es tan grave como para llamarlo epidemia? Sí, de ahí el título, el título y el subtítulo. La epidemia química, la crisis de salud producida por la contaminación química cotidiana. Hay desatada una epidemia derivada de la exposición a contaminantes químicos en nuestro planeta. Lo que pasa es que no se habla mucho de ella, por ejemplo, los medios de comunicación. Sí, por contra, se habla mucho de ella, por ejemplo, las publicaciones científicas. Hay millares de publicaciones científicas, millares, que nos hablan de estos efectos de los contaminantes químicos sobre la salud de las personas, asociándolos, según los casos, enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, el asma, las alergias, los problemas de fertilidad, los problemas neurológicos de los niños, etc. Es decir, una serie interminable, muy larga, de problemas sanitarios asociados, también la diabetes, incluso hay una corriente científica que está asociando cada vez más el incremento de la obesidad con, en mayor o menor medida, con los contaminantes químicos también, por alteraciones que se producen cuando un ser humano está dentro del seno de su madre y se expone a una serie de contaminantes, por ejemplo, contaminantes de acción hormonal, que son muchos problemas de salud que están además en crecimiento. Si uno observa las gráficas del cáncer, del asma, de las alergias, de las enfermedades autoinmunes, de los problemas de reproducción, estos problemas están creciendo de una manera extraordinaria, precisamente desde los años 50, de manera muy especial. Es decir, cuando empieza el boom de la industria química, que se ha multiplicado prácticamente de forma exponencial desde entonces. En aquella, hasta ese momento, pues prácticamente, sí, había una industria química, pero no era gran cosa, y en estos momentos, pues ha multiplicado cientos de veces el volumen de sustancias químicas, más de 100.000 sustancias químicas sintéticas ha producido el hombre, sustancias químicas que no había en la naturaleza. De esas más de 100.000 sustancias, solamente se ha estudiado medianamente, de manera adecuada, si acaso, y ni siquiera, en torno a menos de un 1% de esas sustancias. Y el otro 99, ¿qué ocurre? Y el otro 99, pues no se ha estudiado debidamente, y como digo, es que no llega al 1%, y digo más o menos debidamente, porque tampoco de manera completa, ¿no? Es decir, está poco estudiado, aún así, lo que sí se ha estudiado sobre las centenares de sustancias que hay estudios realizados, pues es lo que hemos comentado, es decir, una serie de problemas de salud que aparecen asociados a estas sustancias químicas. O sea, que son, desde que hubo un incremento de la utilización de estas sustancias a nivel industrial, 50 años, desde los años 50, más o menos nos dices, y son muchas otras patologías que ahora mismo están incrementándose en cuanto a número. Y estas sustancias, ¿dónde las encontramos? Pues son sustancias que pueden ser encontradas, pues prácticamente en todo lo que nos rodea. Es un poco como lo de los microbios, ¿no? Hasta ahora se ha venido preocupando la medicina sobre todo de enfermedades como las producidas por microorganismos, pero hay otros agentes patógenos que son las sustancias químicas, que también son omnipresentes, están por doquier. Por ejemplo, pueden ser sustancias aplicadas como retardantes de llama a unas cortinas. Estos retardantes de llama han aparecido, por ejemplo, en los osos polares del Ártico. ¿Cómo puede ser eso? Donde, por supuesto, allí los osos no tienen cortinas, ni tienen sofás, ni tienen nada donde se hayan aplicado retardantes, se llama, ¿no? Son sustancias que llegan muy lejos, ¿no? ¿Cómo consigue llegar desde el origen, desde la industria? Porque, lógicamente, lo que nos estás contando, si llega a los osos, llega a toda la población humana. ¿Cómo ocurre eso? Hombre, hay, y en el libro lo detallamos, en Epidemia Química, ¿no? Hay muchas formas por las cuales estos tóxicos se diseminan o acaban en nuestro entorno, ¿no? Una de ellas son las emisiones industriales. Por ejemplo, una planta de incineración de residuos que emite dioxinas a la atmósfera. Esas dioxinas se depositan luego en los pastos, son comidas por los animales y a través de la cadena alimentaria nos llega. El mercurio, que, por ejemplo, una central térmica puede emitir, o una planta de producción de cloro, sosa, por ejemplo, de fabricación de plásticos con celdas de mercurio, contaminan las aguas, acaba en los peces, peces de ríos, peces en el mar, y luego, por ejemplo, hay especies marinas que tienen altos contenidos de mercurio, que también a través de la cadena alimentaria nos llegan. Otras sustancias pueden estar en los productos de limpieza, que se aplican en los hogares, que luego quedan formando parte del polvo doméstico, o bien son compuestos volátiles que respiramos. No nos damos cuenta de que, con independencia ya de la contaminación industrial, que es la que la gente, a lo mejor, está más familiarizada con ella, muchas veces el lugar donde más nos podemos exponer a tóxicos de manera inadvertida es el propio hogar. Tóxicos que pueden haber llegado, por ejemplo, a través de fragancias, de perfumes, de ambientadores, de cosméticos, de productos de aseo, de productos de limpieza, de las pinturas que se utilizan en las casas, que pueden contener una serie de sustancias. Los plásticos, que pueden liberar sustancias, también como los talatos, que a veces a la gente le suena muy raro eso de talatos y todo esto, pero los talatos, por ejemplo, son uno de los grupos de sustancias entre las cuales se cuentan algunas de las más problemáticas. Es innumerable la cantidad de fuentes de exposición que uno puede tener a estas sustancias. Es una cosa bastante general. Son elementos, como nos dices, que tenemos en el día a día, que están en casa, aparte de nuestro plato, pero que pueden estar incluso en ropa, en perfumes, en todas partes. En tu experiencia todo este tiempo. ¿Es un tema que se ha conocido? En general, a nivel de calle. ¿Hay conocimiento de esto? ¿Se toma alguna medida? ¿Las personas están preocupadas por ello o se desconoce? En España, en particular, hay una conciencia bastante escasa. A lo mejor en otros países, por ejemplo, en Centro Europa, existe una conciencia mayor. Por eso, el consumo ecológico es mayor, por ejemplo, en estos países, que en España. España, por ejemplo, es uno de los mayores productores de agricultura ecológica, que no utiliza pesticidas. Y, consiguientemente, luego, estos alimentos no contienen trazas, residuos de pesticidas, ¿no? España es uno de los mayores productores europeos y, sin embargo, casi todo va a exportarse, porque aquí se consume comparativamente poco. O, por ejemplo, cosmética ecológica o pinturas ecológicas en España se consume poco porque hay poca conciencia. O sea, existiendo alternativas, porque las alternativas existen para prácticamente todo, pues a lo mejor no se están potenciando todo lo que se debiera porque existe una escasa conciencia de la población, que sería muy importante, porque simplemente cambiando esa conciencia, haciendo que, y eso es lo que pretendemos en el libro, la gente abra los ojos hacia un problema, pero no para que se asusten y digan, bueno, Jolines, qué mal está el mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, no, es que hay alternativas. Hay alternativas a todo, pero lo primero es cobrar conciencia del problema para luego pasar a esas alternativas. Y el consumidor tiene un poder mucho más grande del que imagina. Simplemente, en lugar de comprar un producto no ecológico, comprar un producto ecológico, con eso estás consiguiendo que incluso los que no producen ecológicamente acaben poniéndose las pilas para posteriormente intentar pasar. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estás diciendo parece una vía para cambiarlo, porque a nivel político, a nivel legal, no parece que sea nada, o lo que se hace es insuficiente. Se hace bastante poco, y las cosas más importantes que se han hecho, como por ejemplo la normativa, el reglamento RIC en Europa, pues fue bastante torpedeado por los poderes industriales y la administración, pues tampoco es que, incluso una vez ya aprobado, los primeros borradores eran muy buenos, eran muy exigentes. Se fueron descafeinando bastante. Se aprobó al final algo que por lo menos era mejor que la situación precedente, que era casi de descontrol en el tema de las sustancias químicas, ¿no? Pero luego tampoco se está haciendo mucho para que se lleve realmente a efecto, ¿no? Puede quedar en papel mojado si no se ponen medidas. Pero bueno, con los datos que decías antes de un 10% de sustancias analizadas... No, un 1, por menos. No, menos de un 1%. Entonces no se está teniendo en cuenta, lógicamente. Y bueno, esa era la situación precedente a RIC y RIC, esta normativa, debería cambiar eso, ¿no? Pero vamos, como digo, entró en vigor en 2007 y va muy lentamente, va muy lentamente, y son miles y miles de sustancias las que habría que evaluar, ¿no? O sea, realmente hay un descontrol bastante grande, ¿no? Y eso, hay varias maneras de cambiarlo. Uno, presionando a las autoridades y a las empresas, y otro, con las decisiones individuales, que tienen un poder también muy importante. En tu libro, en Epidemia Química, vamos a encontrar la suficiente información para responsabilizarnos y para un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Tener conciencia suficiente, por lo menos, para elegir. O sea, no dejarnos llevar y sufrir las consecuencias, que es lo negativo, sino entender los riesgos y actuar. Por ejemplo, lo que tú dices, optar por comida ecológica, imagino que aparte de eso hay muchas más ideas que podemos encontrar y que podemos utilizar. Sí, porque, como digo, es que es un hecho, es que parece, por la desinformación que existe, parece que es que no hay otro remedio. Claro, es que si no produces con pesticidas, ¿cómo vas a producir, Colines? Si hay millones de hectáreas de agricultura ecológica que producen perfectamente, sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar un producto de limpieza por un producto de limpieza que no contenga una serie de sustancias derivadas del petróleo, o sintéticas que pueden producir eventualmente consecuencias? Es que hay productos de la limpieza que no contienen esas sustancias y con los cuales limpias exactamente igual la casa. Cosméticos, productos de aseo personal que la gente pone sobre su piel haciendo pasar al torrente sanguíneo una serie de sustancias, en algunos casos conflictivas, por ejemplo, talatos. Bueno, es que hay toda una línea de cosmética ecológica que llevan adelante un montón de empresas donde se puede perfectamente también, sin incorporar al organismo esas sustancias. O sea, hay alternativas a todo. Lo que pasa es que no hay una debida formación por parte de la gente para saber eso. Tampoco se les facilita. Sí, sí, sí. Bueno, menos mal que se van abriendo ventanas de comunicación. Una de ellas es tu libro. ¿Qué consejo darías a la persona que nos está viendo, que está preocupada por la salud no solamente suya, sino de su familia? Porque me dices que, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas llega al feto. Es decir, estamos hablando de algo que afecta no solamente al individuo, sino a futuras generaciones. ¿Qué consejo darías, aparte de, por supuesto, leer el libro y aplicar lo que en él se pone? Pues que no adopten esa táctica a veces tan utilizada, que no es la adecuada en ninguna situación, que es la de la avestruz. Que hay mucha gente que piensa que mejor no saberlo. Sí. Pues no, es mejor saberlo. Es como si vas por un desfiladero en una montaña y dices, uy, qué miedo. Me capo los ojos para no ver. Bueno, pues te puedes caer por el barranco. Es mucho más fácil ver las cosas, saberlas, asumirlas, y eso te da un mapa de la situación que luego te puede llevar a una solución. No es tanto lo que hay que saber. Son una serie de cosas muy básicas y es sencillo, pues, el ir, si a lo mejor no evitando todos los tóxicos, que es muy complicado, sale cómo se ha llegado la situación. Pero sí evitar, por lo menos, un porcentaje de ellos. Y si evitas un porcentaje, estás dando ya al organismo una ocasión de recuperarse. O sea, que se tomen en serio estas cosas, que intenten saber acerca de ellos, de estos asuntos, porque realmente es algo que puede tener unas implicaciones muy importantes, por ejemplo, la salud de sus hijos. Por cierto, los niños son, además, particularmente sensibles a los contaminantes químicos. Acumulan más tóxicos que nosotros, los eliminan peor y son más sensibles a sus efectos. Aunque sea solamente pensando en los pequeños, yo creo que sería importante que la gente intentara saber un poquito de estas cosas. Pues, Carlos, muchísimas gracias por educarnos. Esto es educación para la salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el libro, por Epidemia Química. Y volveremos a hablar sobre esto. Nada, muchas gracias a vosotros y a todos los que nos estén viendo. Pues nada más. Muchísimas gracias. Ya sabéis, hay que cuidarnos no solamente por nosotros, sino por los que van a venir después de nosotros. Hay que hacer un mundo que sea más humano que sea más humano. Y esperamos veros pronto. Cuidaros hasta siempre.